Desde Rafinata presentamos la siguiente colección. Con la invalorable colaboración de Luna, Alicia y Mabel, Rafinata comparte con la teleaudiencia del programa las tendencias otoño-invierno con propuestas bien femeninas y actuales que priorizan la practicidad a toda hora. En imágenes un vestido muy sexy con recortes en textura gamusada combinando tonalidades camel y beige que admite como accesorio de moda el colgante con dije de cruz que es muy actual, la torerita de pelo, oficia de prenda de abrigo. La capa de lana tejida con capucha y cierre de alamares es tendencia esta temporada y no puede faltar en la lista de imprescindibles. Calza de print floral en colores invernales y polera de modal negra con aplicaciones de encaje al tono. Los chalecos son muy buenos aliados a toda hora e hipercombinables. El que les mostramos es de hilo y lurex color vainilla. El conjunto se define con pantalón de diseño Oxford en tonalidad camel, polera negra y accesorio de moda con colgantes de gamusa. En la última pasada se exhibe otro chaleco. Es de lana, tejido a mano, en variedad de puntos, con capucha y bordes de piel al tono, muy artesanal. Las polleras largas o maxifaldas son un ítem de la temporada, en este caso exhibiendo una linda composición de rayas y se combina con suéter escote B. Continúa por unos días más el perchero de faltas para señoras que están en promoción con 20% de bonificación y que bien vale la pena aprovechar.